El Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres participó en el Encuentro Nacional de Mujeres por la Igualdad Sustantiva y el Bienestar, evento que tuvo como objetivo ampliar las políticas públicas e iniciativas legislativas para fortalecer la democracia participativa y promover los derechos humanos y el bienestar de las mujeres en México. A través de mesas de trabajo enfocadas en los desafíos y avances en la creación de políticas públicas con perspectiva de género, se destacó la necesidad de fortalecer el liderazgo femenino a nivel nacional, así como el rol fundamental del Congreso de la Unión en la promulgación de leyes para garantizar la igualdad sustantiva. Durante la participación, Berenice Serrato Flores, titular del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, señaló que el bienestar de las mujeres es el reflejo de una sociedad que valora el potencial y la voz de sus integrantes, donde como sociedad no se puede retroceder frente al compromiso inquebrantable de las mujeres. Gracias.